¡Hey! Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal personal, soy Aviadero Cristian y quiero, vamos a, hoy es domingo, ¿vale? Y hoy es el día de que tenemos que comprobar si la pareja de arriba tiene los huevos pisados y vamos a realizar la comprobación de huevos, ¿vale? Con las linternas, ¿vale? Y vamos a darle caña y espero que os guste el vídeo, para que la gente que no sepa cómo se sabe si los huevos están pisados o no están pisados, lo vamos a comprobar en este vídeo de hoy, ¿vale? Es muy simple y muy sencillo y es fácil de averiguar, ¿vale? Así que seguidme aquí y lo comprobaréis, ¿vale? Ahora nos vemos. Bueno chicos, pues ya estamos aquí, ¿vale? Quiero deciros que la pareja de rojo de mosaicos ya me la ha quitado, la ha vendido ya. Y aquí tenemos estos dos machitos que con las crías que saquemos de esta ya haremos una pareja, como ya os dije, o buscaremos dos hembras. ¿Qué tiene que ser? Como los dos son machos tendremos que buscar, como este macho es Corona, tendremos que buscarle una hembra Corsot. Y a este, que es Corsot, tendremos que buscarle una hembra Corona, ¿vale? Dicho esto, vamos a proceder a ver si los huevos están pisados o no están pisados, ¿vale? Vamos al lío. Por nada. Chicos, vamos a comprobarlo, ¿vale? Pues nada chicos, estamos aquí, vamos a hacer la comprobación de huevos, ¿vale? Y vamos a darle caña. Por lo que estamos viendo aquí, este huevo está pisado, ¿vale? Cuando los huevos están pisados nos deja pasar el aire, ¿vale? Es que así, no sé si se va a poder apreciar. Lo veis, que no deja pasar el aire. Este huevo está pisado. El siguiente. Está pisado. El tercero. Está pisado. No me lo puedo creer. Está pisado. ¿Qué dices? Está pisado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Chicos, te voy a decir una cosa, ¿vale? Están los seis huevos pisados. Increíble. Chicos, os lo digo personalmente. No me esperaba, ¿vale? Que iban a estar los seis huevos pisados. Pues tenemos los seis huevos de la pareja pisados. No sé si luego los sacaré adelante. Pero ya lo veremos. Por nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dar un like. Suscribiros. Y nos veremos en el siguiente vídeo, ¿vale gente? Venga, hasta luego. Chao.